Hola, hoy veremos que encarnación de Link es el que más aparece fuera de los juegos de Zelda como personaje jugable. Ojo, solo tendré en cuenta las apariciones como personaje jugable donde sea posible elegir y controlar a Link. Nada de cameos o apariciones de otros juegos como Super Mario RPG. Comenzamos. Link del primer Super Smash Bros. de Nintendo 64 es el de Ocarina of Time. Link de Super Smash Bros. Millie también es el de Ocarina of Time. Link niño de Super Smash Bros. Millie también es el de Ocarina of Time y Majora's Mask. Link de Super Smash Bros. Brawl es el de Twilight Princess. Toon Link de Super Smash Bros. Brawl puede representar tanto al Link de Minish Cap, al de Forzors Adventures y al de Wind Waker. Aunque hace más referencias al de Wind Waker, ya que luchas contra él en el escenario de Wind Waker. Toon Link vuelve a aparecer en Super Smash Bros. para 3DS, en Super Smash Bros. para Wii U, y en Super Smash Bros. Ultimate. Los Link de Smash Bros. para 3DS y para Wii U son el mismo. No estoy seguro si es el de Skyward Sword o el de Ocarina of Time. Por la malla metálica, yo le daría mi voto al de Skyward Sword ya que el de Ocarina solo tiene la túnica. Link de Super Smash Bros. Ultimate es el de Breath of the Wild. Link niño de Super Smash Bros. Ultimate es el de Ocarina of Time. Link de Mario Kart 8 para Wii U es el de Skyward Sword. Mario Kart 8 Deluxe para Switch añade el Link de Breath of the Wild. Y por último Link de Soul Calibur 2 para Gamecube es el de Ocarina of Time. Esto deja de esta forma el marcador. Un punto para Link de Twilight Princess. Dos puntos para Link de Breath of the Wild. Tres puntos para Link de Skyward Sword. Cuatro puntos para Toon Link, es decir, los Link de Minish Cap, For Source Adventures Wind Waker. Y cinco puntos para Link de Ocarina of Time. Link de Ocarina of Time ha salido vencedor como la encarnación del héroe que ha aparecido más veces fuera de su franquicia como personaje jugable. Yo con esto estoy contento, pues este es mi Link favorito. Dime en los comentarios cuál es tu Link favorito. Si conoces otro juego donde puedas jugar como Link y no lo hemos mencionado en este vídeo, también puedes decírmelo en los comentarios. Gracias por ver el vídeo, hasta la próxima.